Desde mayo del 2018, donde tuvimos el primer foro de turismo accesible acá en Potrero de los Funes, nos comprometimos a realizar acciones. Durante todo el año 2018 fuimos realizando acciones como, por ejemplo, cartas en braille para todo el sector gastronómico de Potrero, que los hizo el municipio. Hemos participado en la Feria Internacional de Turismo dentro del Estana de Turismo Accesible. Hoy inaugurando el primer balneario accesible, estamos teniendo las costaneras. He anunciado también que aquellas cabañas que se adapten, que sean accesibles, van a estar exentas de tasas. Creo que eso es muy importante y que incentiva al sector privado para que sigan ellos también incluyendo a estas personas que tienen una discapacidad y que ninguno de nosotros estamos exentos de tenerla. ¿Cómo se llegó a esta iniciativa? ¿A través de algún estudio de los turistas que visitan la ciudad? ¿Alguna solicitud en particular? Mirá, el 12% de la población mundial sufre de una discapacidad y ese 12% tiene derecho también a salir de vacaciones, a tener recreación, a disfrutar de la naturaleza. Y lo que veíamos era que nuestro destino turístico todavía no está adaptado. Vamos a presentar un plan maestro en el mes de marzo en el Consejo Deliberante para que sea promulgada ordenanza con respecto al turismo accesible en toda la localidad. Así que creo que es muy importante, pero más allá de la beta económica, de buscarle la cuestión económica, creo que esta es una cuestión humana. Bueno, desde nuestro lugar nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, en Potrero de Funes no teníamos rampa en las esquinas y que venían no solamente gente en sillas de ruedas, sino también mamás con bebés en sus sillitas y no podían bajar. Y así hemos ido visualizando este tema que no lo teníamos trabajado. Teniendo en cuenta la importancia de inclusión de todas estas personas, ¿existe ya en el organigrama de la Intendencia o se creará alguna secretaría, alguna dirección especial que se dedique a atender estas necesidades? La vamos a tener en el área de acción social. Si bien hoy tenemos profesionales, pero no hay una dirección creada dentro de ese plan maestro hasta crear la dirección.